El día de hoy, panas, pasaremos aquí por esta tragedia del día de hoy del Omer. Ya nos tocaba venir, ¿no? Porque ya estábamos un poquito atrasados con esto de tantos videos que grabamos. Sí, ya nos tocaba venir, pero este lugar está muy padre y parece que está muy caro. No podremos pagar esto. Ay, Omar, claro que sí, ya vamos a entrar, por favor. Venimos para esto. Justamente tres caminadoras, miren. Épico, papus, vamos a hacer ejercicio todos. ¿Por qué razón el Omar tiene los ojos cerrados? Bueno, miren, miren cómo le hago. Todos suban el nivel, porque si no... ¿Y por qué la Lía está feliz? Yo creo que ya nos vamos para el siguiente piso, porque ya aquí nomás hay pura caminadora. Omar, espérate, ¿qué no ves que te va a dar un par cardíaco? Bueno, yo y Lía vamos a ir en el nivel uno. ¡Oh, Maga! El Omar va bien rápido, yo también quiero ir así de rápido. Ya, por favor. Eso no es nada lo que están haciendo ustedes. Esto sí es algo. ¡Oh, Maga! Te vas a romper todos los huesos de tu cuerpecito, así que ya digo que te quites de ahí y vayas a hacer otra cosa, porque te vas a romper los huesos. Si se te cae esa pesa, digamos que te muera No, no es cierto Eh, no me importa Ya se acepta, así que voy a agarrar algo A ver, una bebida refrescante es lo que quiero en estos precisos momentos Yo también quiero una, así que la voy a agarrar ¿Y tú, Omar? Sí, yo también quiero una Oigan, Doñez, miren lo que voy a hacer Voy a brincar de aquí al brincolín con esta pesa en la mano Oiga, Omar, yo digo que no hagas eso, por favor ¡Uy! Ya valí que eso Lía, lía, se murió el Omar, se murió No, 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 no se pudo haber morido ¿Qué pasó aquí? Hay que llamar al hospital, mija Rápido, abran las puertas, esto es una emergencia Ya bájate, Jiri, pero Max Que el Omar se va a morir Qué exagerada eres, no se va a morir, solamente se cayó y se pudo fracturar o algo Vamos al piso tres, ahí se le hará algo para ver si está fracturado Vamos a ver qué le pasa al Omar ¿Qué? Está fracturado No puede ser posible, Lía, ¿cómo que está fracturado? Lo mejor en estos momentos sería llevarle unas papitas picantes ¿A dónde está la salsa? Ahora necesitará pasar por los rayos X Ahí ocupará estas muletas para caminar Ok Eh, todavía me sigue doliendo y si mejor ocupo esa silla de ruedas Está bien, siéntese ahí, pero por si acaso las muletas Ok Eh, váyase Chicas, ¿ven algo ahí en el cuerpo de este don? Sí, dice alerta de fractura en la pierna Oh, tendremos que irá hasta en el piso tres, ahí le curarán la pata Pues no nos va a tocar ir al piso tres, vamos ya No, mami, ¿en serio le van a meter a una cirugía? ¿Qué tan grave fue eso? Solo se brincó de una casa y tan brincó y no manches Ustedes piensan que no puede ser tan grave Pero en realidad, sí es muy grave esta fractura Así que nos va a tocar esperar como una hora que se recupere este don En primer lugar, necesitará oxígeno para que cuando me le encime, le estire Ahora sí, manos a la obra Una hora después Listo, chicas, ya estoy aquí, eh, no sé ni qué pasó Mira, ten, te traje estas papitas con chile para que te recuperes Pero yo veo que no las puedes agarrar ¿Papitas con chile? Sí las puedo agarrar, ñam, ñam, ñam Miren, la ventaja es que me regalaron este peluche de tiburón Sí, está muy padre, pero ¿qué estás haciendo tú, Lía? Yo aquí aprendiendo a montar estas muletas todas cochinas de Omar Bueno, Omar, no te dijeron, pero toca inyección Por favor, no se te ocurra poner eso enfrente de mí Sí, a ver, a ver Y esta pastilla para que te pase el dolor Listo, ahora sí se quedó pálido Bueno, mijito, Lía le trajo una coca, así que se me la toma para que se recupere Ya nos podemos ir de este lugar, por favor Miren, ya me puedo montar en mi silla de ruedas y así de fácil Eh, espera un momento, tienes que usar muletas, no dejan llevarse las sillas de ruedas de aquí Espera, tu ropa se quedó en el piso 1 Pues bueno, María, te dejamos aquí en tu departamento Ahora nos vamos a ir a la casa Y, pues, creo que dijo el doctor que como en un mes te recuperas de más Como en tres meses te recuperas de esa fractura, mijito Esto pasa por Esto pasa por creerse el valientito ahí Cargando una pesa y brincando un brancolín Me dijo, vas a salir volando, era obvio Bueno, pues, yo no lo pensaba tan así Que hubiera sido tan malo que me hubiera dejado así Bueno, yo ya me voy a mi casita Eh, ahí nos vemos Ustedes no sé qué van a hacer Ay, pasé toda la noche Bueno, esta zona, esta sección del canal La voy, acabo de abrir Aquí en los comentarios comentan Quien quiere un saludito para el otro video del próximo sábado Y aquí les van sus saluditos